Hola señores, bienvenidos a Dronpedia. Hace tiempo que no reviso un dron más sencillo pero que tenga cámara HD y bueno, les voy a mostrar este que está muy barato, vuela muy bien porque tiene control de altura y la cámara no está tan mal. No tiene GPS pero me parece que es muy bueno para aprender precisamente porque no tiene GPS. Así que vamos a revisar el E38 de Yechi. Muy bien señores, vamos a revisar cómo viene el E38 de Yechi. He estado revisando muchos de estos porque hay muchísimos en las tiendas y me gusta mostrarles cómo funcionan porque a veces son medio engañosos y a veces son muy buenos. Este en particular nos dice, fíjense aquí abajo, es el modelo E38, ya les había dicho. Tiene dos baterías, hay con tres y se supone que graba en 4K, es de color negro y se supone, aunque ya no lo veo aquí, se supone que tiene como que posicionamiento. Así que vamos a revisarlo para ver qué tal. Si se dan cuenta, yo se los muestro cómo me llega con la paquetería. Viene un poquito mayugado, nada del otro mundo pero sí el empaquetado es pues más sencillo. Es este material de blister, no sé cómo se llame pero los que vienen mejores protegidos vienen en una bolsa de tela con forma dentro o una caja completamente de unicel. Así que dentro está el instructivo de nuestro drone. Y ojo, quiero que vean, si ustedes tienen su teléfono con Wi-Fi, acuérdense, es Wi-Fi de 2.4 GHz, van a poder utilizarlo. O sea, este va a funcionar como cualquier teléfono. Acuérdense que hay drones que funcionan a 5 GHz en el Wi-Fi, ojo nuevamente, que no se conectan a teléfonos que solamente tienen 2.4 GHz. Estoy hablando del Wi-Fi, no de la red de telefonía 5 GHz. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando del Wi-Fi. Así que, ojo, este sí va a funcionar con cualquier teléfono de cualquier gama, gama baja, gama alta, media, etc. Así que, ojo, siempre chequen con qué frecuencia de Wi-Fi funciona. Si su teléfono no la tiene, eso lo van a encontrar en las especificaciones. No van a poder utilizarlo si utiliza 5 GHz, ¿ok? Así que chequen eso. Entonces, este funciona con cualquier teléfono. Y vamos a revisar cómo viene. Viene, pues, ahí protegido. Y este drone, a diferencia de otros que les he mostrado antes en estos días, no se dobla. En algunas ocasiones me gustan los que se dobla, en otras no. Porque a veces los que se doblan, como que no funcionan bien los brazos y no se atoran. Entonces, a veces es mejor uno que no se doble. El control, como en IACHIN, siempre viene con las instrucciones para que se las lleven allá afuera. Y recuerden qué hace cada botón. Tenemos modo Headless para despegar, aterrizar, iniciar fotografía y video, la velocidad. Y hacer el trim para ajustar nuestro drone. Porque este es más sencillo, no tiene GPS, ¿ok? Así que todo es más sencillo en él. Pero esto guárdenlo para cuando salgan y no se acuerden para qué funcionan los botones. Ahí lo tienen. Y bueno, tenemos un botón aquí para hacer los giros en el aire. No hay botones arriba. Y aquí vamos a poner nuestro teléfono, ¿ok? Aquí es en donde entra. El control es sencillo. Se siente así de juguete. Pero por lo menos el diseño es diferente porque luego ya nos mandaban el mismo control en todos. Y ¡ay! ¡Qué feo! Este control utiliza... Utiliza tres baterías doble A. Bastante sencillo. Vamos a poner el control en su sitio. Y antes de sacar el drone quiero que vean porque por abajo tenemos dos cosas. Una, tenemos un par de hélices de repuesto. Estas hélices no se doblan. Y tenemos un cable micro USB para cargar las baterías. Tenemos un desarmador de cruz. Y algunas terminales para nuestros motores, ¿ok? Después de este lado, en esta cajita, tenemos una batería. Esta es una batería de tres celdas. De tres celdas. De una celda, perdón. ¿Sí? De una celda de 1600 mAh. Viene ya en esta base. Y tenemos una entrada aquí micro USB. Ahí es en donde vamos a conectarla a cualquier cuadrito USB. Y vamos a cargarla, ¿ok? Viene ahí una y la otra viene dentro del drone. Pero antes de eso nada más les muestro rápido. Viene con cuatro protecciones para nuestras hélices. Para los principiantes esto ayuda bastante. O si no lo queremos dañar, queremos protegerlo más. Eso nos va a ayudar. Entonces, nuestro drone viene así. Es un diseño, digamos que tradicional. Que a mí me gusta mucho. Siempre se ven bien estos drones. Y estas partes de aquí son las que vamos a quitar para meter los protectores. Y si no, simplemente volvemos a meterlas. Y listo, ¿ok? Queda un poco más liso. El acabado, la verdad es que si se siente de juguete. Lo que me gusta es que tenga una ranura de lado para una memoria micro SD. Se supone que graba en 4K. Ya veremos eso a la hora de grabar. Lo malo es que la cámara no se puede mover. Así que todos los movimientos que hagamos con el drone se van a registrar con la cámara. Pero, si tenemos en donde guardar directamente y que no solo se transfieran al teléfono. Porque eso trae muchos cortes, que no se vean bien las fotos, etc. Algunos problemas que a mí no me gustan en lo personal. Que el video o las fotos se transfieran al teléfono. Y que solamente ahí las podamos consultar. Si podemos consultarlas en el teléfono. Pero aparte tenemos las originales. O sobre el drone. Sin todos esos cortes y fallos. Pues está mucho mejor. Así que eso está muy bueno. Ya les dije que acá tenemos la otra batería. Tenemos un sticker que dice que es la versión 4K. Y tenemos aquí nuestro botón de encendido. Este es un drone sencillo. Pero quería revisarlo. Porque a veces queremos regalar algo así. Y ya hay muchos drones viejos. Y quería ver si estos más nuevos. A pesar de no tener GPS. Pues mantienen mejor la posición. O si son más estables. Que tanto ha avanzado ahí la tecnología. Con los drones que no traen posicionamiento. Así que no tenemos ningún otro sensor. Más que el barómetro. Y eso nos vamos a dar cuenta. Porque nuestro acelerador está al centro. ¿Ok? Del control. Así que voy a poner a cargarlo. Y vamos a salir a probarlo. Acuérdense. Yo lo pedí así. Porque siempre les digo que pidan drones con dos o más baterías. Conviene más. Y es más fácil que nos envíen todas las baterías en un paquete. Porque si compramos baterías solas. Usualmente nos las mandan. ¿Ok? Eso háganlo con cualquier drone que ustedes compren. Siempre busquen lo que tenga más de una batería. ¿Ok? Así que señores. Voy a poner a cargar esto. Y vamos a salir a probarlo. Bien señores. Vamos a probar el E38. Este drone sencillito. Vamos a ponerlo en el piso. Encendemos el control. Hay que encender el drone. Con el botón de abajo. Lo dejamos presionado. Y subimos y bajamos. Y se dejan de encender las luces del control. Y tenemos la red Wi-Fi 4K 6724 ED. No hay que ponerle contraseña. Y ahora sí nos vamos a la aplicación de IACHIN. Vamos a ponerla aquí en Play. Y bueno. Ya tenemos ahí la señal en nuestro teléfono. Es bien sencillo. Aparte acuérdense que este va a funcionar en 2.4 GHz. Así que no hay que calibrarlo. Ni hacerle nada. Lo único que tenemos que hacer es. Voy a empezar. Ahí. Si lo apretamos una vez. El botón de fotografía y video. Toma fotografía. Lo dejamos presionado. Para que grabe video. Y de hecho vemos que aquí se puso en azul. Si lo vuelvo a presionar. Se detiene el video. Así que. Ahí está. Vamos a despegar. Y vemos que como no tiene GPS. Tiene mucho drift. Y de hecho responde muy poquito. ¿Lo ven? Así que. Necesitamos subirle la velocidad. Aparte. Se va hacia la izquierda. No hay viento. Entonces. Estos drones hay que trimarlos. ¿Ok? Así que. Vamos a presionarlo más. Ok. Ya está de regreso. Se va hacia adelante. Así que. Vamos a presionarlo. Y creo que ya está guardando ahí la posición. Me pasé un poco a la derecha. Creo que ahí está bien. Entonces estos drones la ventaja es que mantienen la altura. Vean. No estoy moviendo el acelerador. Puedo acelerar más. Y se mantiene ahí. Y. Pues lo que estamos verificando aquí es la grabación. Que se vea bien. Vamos a ver si es cierto que es 4K. Y de hecho quiero moverme. Vamos. Vamos a caminar con él. Estoy moviendo muy suave. Y al movernos vemos que pierde un poquito la altura. Pero quiero irme a donde haya más luz. Para ver cómo me veo. Y creo que ahí estoy. Si me veo clarito. Vamos a detener el video. Y me voy a tomar una fotografía. Ahí va la foto. Se está moviendo un poquito. Vamos a hacer lo que regrese. Y eso es lo que les decía. Que estos drones se mueven bastante. Porque no tienen posicionamiento GPS. Lo único que tienen. Es el control de altura. Pero vean. Vuela bastante bien. No hay tanto viento. Pero aún así. Se llega a mover un poco. Ok. Así que. Tengan cuidado. Y más si lo están volteando. Al revés. Como lo estoy haciendo yo. Porque eso puede provocar. Que choquemos. Pero vean. Bastante interesante. No hay sensores. No hay nada en él. Así que. Es un drone sencillo. Pero se supone que la calidad de videojueva. Es buena. Así que. Voy a girar un poco. Y voy a subir. Así a ojo. De buen cubero. Vamos a aumentar la velocidad también. Vean. Ya responde mucho más rápido. Tiene tres velocidades. Ahí está en la máxima. Y vamos a echárnoslo así a ojo. Y vamos a ver. La pantalla. Así que. Como pueden ver. Allá arriba. Sí se lo lleva más el viento. Porque ya corre mucho más. Y ese movimiento que hace. Con todo y la cámara y el drone. Es lo que les digo. Que pues como no tiene estabilizador. Hace que. Que todo se mueva. Lo único que no me gusta tanto. Es que tienen el. Pues el control de altura. Porque esa es otra cosa. Que nos hace un poco flojos. Y lo mejor sería. Que no lo tuviera. Para. Pues. Estar moviendo también siempre. El acelerador. Y aprender mucho más. ¿Ok? Así que. De todas formas. Se los voy a dejar ahí abajo. En la descripción. O sea. Si no se les da tanto. Pues con control de altura. Y. Vean. ¿Qué tal? Así que señores. Cuéntenme allá abajo. En los comentarios. ¿Qué les pareció? Y pues bueno. Recuerden que esto es Dronepedia. Y nos vemos en la próxima.